Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Buen día? Bueno, pues ahora sí, ahorita que está caliente un poquito la situación porque vengo de entrenar, entonces llevo mucho rato ya ahí pensando y cabuleando un poquito cosas. Entonces, la verdad es que primero que nada quiero agradecer muchísimo. Nos acaba de llegar la bicicleta. La bicicleta, resulta que cada vez me queda más claro que el Ultraman o los trenes de ultradistancia, es prácticamente imposible hacerlo solo. Entonces, todo es como un proceso, ¿no? De aquí a el entrenamiento. Bueno, el entrenamiento es prácticamente totalmente en solitario. De hecho, es como muchísimas castillos mentales todo el tiempo. Pero todo lo que va alrededor de ello, para que tú puedas entrenar solo, pues tiene que apoyarte a tu familia, a tus amigos, por todos lados, ¿no? Y en este caso, pues obviamente la bicicleta no es la excepción. Les comento un poquito la historia. Me gustó mucho. Primero, uno de los chicos que entrenaba con nosotros, este Federico. Él empezó hace ya un rato y ahora acaba de firmar con una marca de bicicletas. Le acaban de dar un avionzote, estos chicos de Cube. Y un amigo de él me dijo, ¿sabes qué? Tiene su bicicleta ahí parada. ¿Por qué no le dices? A ver si te la vende. Entonces, bueno, pues le hablé. Le dije, oye, fíjate que tengo esto. Me dice, ah, pues dale. Me dice, ahí nos arreglamos de precio. Me dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. Vamos a ir pagándolo poco a poco. Lo cual, obviamente, pues ya es como un súper parote. Obviamente la bicicleta no está completamente armada. Le faltan unos detallitos. Bueno, no unos detallitos. Pero bueno, entonces, antes de poder yo tomar esa decisión, le pregunté a mi cuñada a ver si me la podía traer. Me dijo que sí. Entonces, la compré. Y luego después, al momento de que ya tenés la bicicleta, me dijo, no, ¿sabes qué? No te la puedo llevar. Dije, bueno, pues ahora sí. Yo ya estaba así totalmente frustrado. Dije, bueno, pues se la voy a dejar a Fernando, un amigo. Y, pues, se va a quedar ahí unos meses guardada abajo de las escaleras. Y, pues, hasta el Ultraman. Entonces, era así como la frustración, ¿no? Pero dije, bueno, ¿sabes qué? Relájate, tranquilo. No pasa absolutamente nada. Afortunadamente tienes a la Tomasa, que estás entrenando con ella. O sea, no va a pasar nada. Me explico, o sea, nomás llegas, la pruebas un poco, la tuneas como la quieres y ya está. Entonces, bueno, curiosamente una amiga de mi esposa, una ex colega del trabajo, viene a Santo Domingo a dar una conferencia. Entonces, pues mi esposa le habla y le dice, oye, ¿qué onda vas a venir? No, pues que sí. Ah, perfecto. Me dice, oye, ¿me puedes traer la bicicleta? Y dice, pues, sí. Entonces, le hablé a Fernando. Fernando me la empacó de una manera espectacular. Se coordinó con la hermana de Olimpia, que es que vive allá, con Marisol. Se la llevó a ella y luego de ahí, porque Fernando se iba de vacaciones, entonces no tenía tiempo para poder llevarla a la otra amiga. Eso fue una aventura. Y de ahí, Marisol la recibió. Se la llevó al aeropuerto a Rupa, la amiga de Olimpia, porque ella venía de Londres. Entonces, se la dejó en el aeropuerto y de ahí la registraron, se la trajo a Santo Domingo. Yo ayer tomé la, me levanté temprano, fui en la camioneta al aeropuerto, la recibí. Todo, muchísimas gracias y todo. Y ahora estamos acá, ¿no? Entonces, bueno, fue toda una aventura. Entonces, quería presentársela. La verdad es que estamos, he estado pensando incluso cómo llamarle, porque sí, todo ha sido como trabajo en equipo para poder obtener una herramienta de entrenamiento fundamental aquí en República Dominicana para el Ultraman. Entonces, pues fueron muchas personas las que se vieron involucradas para poder obtener, para poder tener el aviocito aquí presente. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Entonces, lo que les quería comentar. Bueno, tiene, obviamente, pues el cuadro, pues ya es un cuadro bastante conocido. En este caso viene con frenos hidráulicos. Le voy a poner duales, shifters, unos duréis, pero mecánicos. No le voy a poner, no le voy a poner electrónicos, porque aquí, no, olvídense. Yo soy muy complicado para eso. Entonces, tengo unos gallitos viejos, que es un C4-4, que están espectaculares. Entonces, obviamente, viene con llanta tubular, entonces prácticamente solamente lo voy a utilizar para entrenamientos específicos o para la carrera. Porque sí, cada punchada sale bien cara. Y, obviamente, pues atrás le voy a montar, le voy a quitar el desvador trasero de la bicicleta, la de la Tomasa. El desvador delantero también de la Tomasa. Vamos a comprar un CIDI Adamo, un 1.0. Y, obviamente, viene con el rotor flow, que viene espectacular. Nada más que aquí, no sé qué es lo que le haya pasado. Que bueno, no gira. Entonces, lo vamos a desmontar. Vamos a esperar a que sea solamente mantenimiento lo que necesita. Esperemos que, lo que yo creo que nada más es el opresor, el que se le atoro ahí. Entonces, esperemos que no pase a mayores. Y, obviamente, pues la vamos, toda falta totalmente desarmarla y empezarla a tunear y a empezarla a personalizar. Entonces, bueno, pues ahora sí va a ser la compañera de muchísimas horas de soledad. Y a pensar muchísimo y a soñar muchísimo. Y, pues ahora sí, pues para adelante, chicos. Muchísimas gracias. Que estén muy, muy, muy bien.